No creo que me toque a ti. Ah, me toque a mí dar la bienvenida. Sí. Ok. Konichiwa raza, ¿cómo están? Creo que podemos dar la bienvenida sin que se le olvide a quién decir algo. O sea, hacer que no se le olvida, pero a mí sí se me olvida. Ya estás viejito, carnal. Ya estás viejito. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otra vez este miércoles de Waifus, miércoles de podcast, su podcast Se Tocae. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero esto lo vamos a tocar ahorita después. Primero que nada, ¿cómo estás, Serket? Bien, bien. ¿Y tú, mi amor, amigo? ¿Cómo te encuentras? Como siempre, ¿molesto con la vida? Nada te creas, en el día de hoy vengo de buen humor. Hoy vengo de buen humor. ¿Y ese milagro, mi amigo? Ahora sí dormí ocho horas. Ay, perdón. Ahora sí dormí mis ocho horitas. Fue lo mejor que me puedo haber pasado. Hoy sí, desde ahí naces tú Chocomilk. No, ahorita no puedo comer Chocomilk. No, Chocomilk no, pero a mí me gusta el café. Pero no me tomé el café el día de hoy, pero como girando de buen humor. Al rato me pongo de mal humor, porque vamos a hablar de Nisakai. Perfecto, carnal. Y muy buena gente también a todos ustedes. Aquí los saludo. Ahora yo. ¿Cómo están? ¿Qué tal va? ¿Su tarde, su día, su mañana? A la hora que nos escuchen. Aquí estamos de nuevo como cada miércoles en su podcast favorito. Ahí vamos a revisar cómo va la demografía. Si ganamos nuevos escuches. Tengo de rato de no abrirlo. Y. Ah, bueno, seguimos igual con un 86% de personas en México. Hola. Hola, pero. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Y. Como siempre. Un saludo a todos nuestros escuches en Chile, Colombia, España, Ecuador, Perú, Irlanda, Argentina, Tailandia y los Estados Unidos. Se me hace bien loco que nos escuchen en Tailandia. Sí. Nuestro podcast escucha Tailandia. Somos internacionales. Rollo como andan, gente. Así ya lo somos. Y bueno. ¿Quieren que comencemos una vez con las noticias o quieres comentar algo? No, yo me parece bien comenzar con las noticias. Ok. Ok, ok. Entonces, bueno, me toca a mí con la primera noticia. El anime Varao no Soretsu revela su primer visual y su equipo de producción. En el sitio oficial para la adaptación animada del manga escrito e ilustrado por Ayakano, Varao no Soretsu, o en inglés como Requiem of the Rose King, o en español como... ¿Cómo se traduce Requiem? No sé. Hola, Jaticha, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast, o bienvenida al podcast. Requiem. Se me hace que son esas palabras que no tienen traducción, porque en sí la palabra es latina. Simón. Pues se traduce como oración por los difuntos. Sí, como la oración de los difuntos. Bueno, el Requiem del Rey de las Rosas, así sería traducido al español el anime, se publicó la primera imagen promocional y un equipo de producción de proyecto. La serie anime tiene fecha de estreno para la temporada otoño 2021, entonces para ahí de octubre la andamos viendo. Una rápida sinopsis de lo que es la... El anime es... En la corona de Inglaterra ha sido muy disputada a lo largo de la historia y en la Edad Media una serie de grandes guerras civiles que se conoce como la Guerra de las Rosas. Reclamando del derecho al trono, el duque York busca derrotar al rey Enrique VI y su heredero, y a su heredero, perdón, para convertirse en el mismo en rey. Tengo algo entendido muy interesante sobre este rollo de la Guerra de las Rosas. Aquellos que hayan visto Guerra de los Tronos o Game of Thrones, perdónenme por esto, pero por allí escuché que el güey que hizo Guerra de los Tronos se fusiló literalmente hoja por hoja los diarios de la Guerra de las Rosas. Por cierto, la Guerra de las Rosas es una novela histórica que es cierta durante este momento, o sea, es verídico en ciertas partes y que el vato que hizo Juego de Tronos se fusiló la gran mayoría de los... ¿Cómo se llaman? del contenido, o sea, tenemos a las tribus, a los reinos del norte y a los reinos del... o sea, inclusive creo que hasta sus mismos escudos de armas son igualitos, el lobo, el venado y cosas así. Sí. O sea, yo nada más dejo este comentario al aire, no he leído la Guerra de las Rosas, porque la neta me da hueva leer algo que no tenga dibujitos. Como en el niño de cinco años. Algo que no pueda colorear, dice. Algo que no pueda colorear. ¡Qué culero! ¡Qué culero! El manga se colorea, ¿qué onda? ¿Qué dijiste, imbécilo? Yo pinto mis mangas con crayones después de comprarlos. No, hombre, voy a ir a tu casa en este momento y te voy a agarrar a Naruto vergasos. Perdonen por las palabras. A veces como que me da de poner el pip y a veces no. Se te olvida. Se me olvida, es que lo tengo que tener ahí a la mano y tengo muchas ventanas abiertas. Así pasa. Bueno, pasamos con nuestra segunda noticia el día de hoy. Que se anunció en la Weekly Channel Jump que el manga de Boku no Hero Academia entrará en su arco final a partir del capítulo 306. Así que parece que ya se va a acabar nuestro Boku no Hero. Nuestro Naruto verde. Nuestro Naruto verde. Hay que irle diciendo adiós a mi rodilla. Así es. De hecho, no me voy al día con el manga. Ahorita, justamente, andaba leyendo. Antes del podcast andaba poniéndome el día porque voy en el capítulo... 300... No, 299. Así que también faltan 7 capítulos más o menos para ir al día con lo que dan ahorita. O 5, no sé cuántos en que va y ahorita. Pero... Pero sí acaba de culminar un evento fuerte en el... En el serie del Shonen. Y pues sí, sí. Parece que sí se va a venir su arco final. Pues... Pues no sé. Digo, esto lo quiero hablar despuesito y ya tengo pensado que voy a recomendar para el próximo capítulo. Y es algo recomendado con el... Con Boku no Hero. Algo relacionado con Boku no Hero. Y... Pues bueno, hay que ver. O sea, qué pedo. Ojalá tenga un buen final. Ya sabemos que los japoneses y los finales como que no se llevan. Así como... Respetar a los menores de edad tampoco se llevan. Olvídenlo. Olvídenlo que acabo de decir. Bien baneados. Bien baneados nosotros. No, también baneados a los japos que andan de robo verde. Eso sí. Y eso viene de la mano con un anime que vamos a ver ahorita. A huevo. Arriba la cultura de la pe... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno. Nos atienden... De la cultura del perdón. Así es, carnal. Ahora tenemos algo interesante. Yo no sabía que esto existía. Perdón. El cómic de Keino Reeves. Nuestro papu de papus Keino Reeves. Que se llama... Escuchen bien cómo se llama. B-R-Z-R-K-R o Berserker tendrá un anime. A través de un comunicado en su cuenta de Twitter la plataforma Netflix Netflix por favor patrocinanos anunció que está desarrollando una adaptación a película live action y una adaptación al anime del cómic escrito por Keino Reeves y Matt Kindle. O sea, es un cómic escrito por él. Del cómic Berserker. El comunicado señaló que Keino Reeves producirá y protagonizará la película mientras que también será actor de voz en su propio anime. ¿Hay algo que este señor no haga bien? ¿Cómo lo amo? O sea, si tú me dices tienes a Keino Reeves enfrente de ti ¿Qué haces? Yo, nada más le doy un abrazo. No puedo hacer más. Ah, el beso que él me lo dé. Ah, como en el pato que no quiero poner nada de su parte. Yo le quiero dar un abrazo acá fuerte de Keino Reeves. Te amo, por favor. Este, dame un beso. Pero pues sí, que raro, no, ni yo estaba enterado de este, de este cómic. Yo tampoco. Pero así, así llegan las sorpresas ahora tendremos una película. que de hecho, bueno, hablando de lo anterior de que se van a acabar cosas, esta semana se acaba Jujutsu también. Entonces, así que pronto se vendrá la, la, la segunda parte. Recuerden que si quieren saber qué es lo que nosotros pensamos de Jujutsu Kaisen a partir del capítulo 1 al capítulo 12, pueden ir a ver nuestro capítulo piloto, el capítulo de Setokai Podcast 00, que está en YouTube y en Spotify. Entonces, para que vean qué es lo que nosotros pensamos, hacemos una pequeña comparativa sobre lo que es el Shonen y el Shonen del más popular hasta este momento que es Kimetsu no Yaiba. Una pequeña comparación, pero no significa que por comparar digamos que algo es bueno o algo es malo o no, o sea, es mejor que que otra, perdón. Así es. Y pues nuestra última noticia del día de hoy que tenemos la primera imagen promocional de la adaptación animada del manga Blue Perils, este anime, bueno, este manga más bien que ya había mencionado hace varias semanas y le darían su su anime, pues ahora ya tenemos su primera imagen promocional que se estrenará este año bajo la producción de Studios Seven Arts. Ya está la imagen promocional en nuestra página de Seatokai TV tanto en Facebook como en Instagram por si quieren ir a checarlo. y pues se viene este anime de nuestro joven pintor en la escuela de artes de Japón. pues no lo sé no tengo idea nada de ese anime no he visto no estoy muy apegado a los animes de arte lo más cercano al arte que vi fue este anime de la de la de la moneta china que perdía que su papá perdía la memoria porque era un mangaka fue un anime muy bonito del año pasado no ni idea ni idea uy lo recomiendo o sea fuera de fuera del tema de podcast este anime si lo recomiendo mucho ahorita lo busco lo imaginaste carne yo no imagino cosas a ver ay no sé cómo buscarlo a ver directorio anime ah bueno mientras y se cae y por último más shoku mushoku tensei mushoku tensei mushoku tensei mushoku tensei ah la madre que hice bueno que te puedes de forma en este noticio de la semana a huevo igual pues ya saben ya saben que publicamos noticias a diario en nuestras páginas de facebook e instagram por si quieren ir a checarlo y pues ya pasaremos con nuestra reseña de la semana que es el isekai favorito de nuestro amigo serus mushoku tensei ah que que puedo decir ok para la gente que nos está escuchando en este momento y que tal vez es nueva dentro del grupo del género del anime no hay ningún problema o sea si te gusta el anime ya eres uno de nosotros pero hay que definir que es el isekai y esta es una pequeña conversación que tuve con otros amigos la otra vez mientras compartíamos una cherecilla que era ¿cómo definimos el isekai? porque tenemos por ejemplo mi amigo me preguntaba ¿Sao? Sword Art Online cae como un isekai? en palabras estrictas la respuesta es no porque Kirito en este caso el protagonista del anime de Sword Art Online no se ve transportado a un mundo nuevo sino se ve transportado a un videojuego es más es encerrado dentro de un videojuego pero aquí no sé pero si lo cuentan como isekai no sé si cuenta por isekai y yo pienso que a partir de Kirito hubo un gran boom dentro de los isekais pero no creo que hubo otro anime creo que fue R0 y de la nada todo se volvió isekai pero absolutamente todo y aquí la duda es ¿qué es lo que caracteriza el isekai? una persona o la conciencia de una persona dentro de un overworld siendo el mundo normal y corriente es transportado a otro mundo de fantasía ahí Kirito puede caber como isekai en este caso Love Horizon que es otro anime igualito que la misma premisa es un videojuego pero ellos absolutamente no recuerdan nada no tienen recuerdos de cómo llegaron simplemente un día despertaron eh ¿qué hay como isekai? esto no es una pregunta que se puede hacer respondida tendríamos que hacer muchos debates de cómo definimos un isekai y de hecho aquí estaba buscando la definición de isekai dentro de google denme un segundo según wikipedia gracias wikipedia por hacer mis trabajos de la universidad es una temática típica de las novelas nijeras anime manga de fantasía japonesa que giran en torno de una persona normal perdón de la tierra aquí lo que yo defino es el overworld que es transportada renacida o atrapada en un universo paralelo entre comillas fantasía o un mundo virtual donde deben de adaptarse y o asimilarse en un nuevo mundo junto con nuevas reglas culturas y filosofías dentro de este punto tenemos a overworld que él se vio atrapado dentro de este mundo obviamente la persona que hace de momonga o sea el jugador dentro de overlord ya murió porque su conciencia está atrapada dentro de un videojuego por ende no está vivo solamente es un cuerpo que respira podría estar en un estado de coma como lo estuvo Kirito cuando estaba atrapado dentro de Alheim Alheim se llama sí Alheim algo así sí entonces aquí nosotros vamos a pensar ok otro punto él por ejemplo overworld fue atrapado en su conciencia dentro de un videojuego sí en Love Horizon todas las personas dentro del videojuego se dicen despertaron sin tener recuerdos ellos saben que ese es un videojuego ellos pueden morir dentro del juego y volver a aparecer con un respawn se sabe que se pierden recuerdos de la vida real tienes que hacer una especie de intercambio pero no saben cómo llegaron ahí no saben si esos cuerpos están bien o sea ellos es ya cuenta cómo dice que hay eso otro punto es el Konosuba donde mueres y tu alma va a parar tu alma y o tu cuerpo va a parar a cómo se llama a otro mundo porque hay que hacer un punto distintivo Kazuma Sato de Konosuba no reencarnó en sí sino fue teletransportado porque él no empieza como un bebé sí me estoy explicando como el protagonista de Mushoku Tensei él empieza como un bebé como Joe Yosenki en la saga de Tania de Evil entonces ¿qué definimos nosotros por Isekai? la cultura ya después de tantos cambios pues básicamente sería una persona ya sea en cualquier momento y que se va a un mundo de fantasía ¿no? sí un mundo de fantasía tendría que caer solo en en reencarnar sí en reencarnar digo eso es lo que yo pienso porque todo este proceso que acabo de mencionar que es el proceso de adaptación y y o asimilación en un nuevo mundo con culturas reglas y filosofías ya sea mágico o no mágico cyberpunk o lo que sea porque puede imagínate tú reencarnas en un mundo paralelo pero es cyberpunk ¿sí? robots hay en todos lados ya no existe la magia pero existe la tecnología suficiente para poner nanobots y esas cosas ojo a quien quiera hacer una novela le estoy dando una idea en este momento y ojalá me pongas como este como fue inspiración artística y al rato te paso una foto de mí para que tengas más inspiración nada te creas pero ya tenemos que no solamente se remite a un mundo de fantasía medieval con magia sino que también tenemos este la transport la teletransportación y tampoco es aplica como reencarnación y ahora sí habiendo pasado de esto empezamos con Mucho Putense que no sé perdón perdí el hilo perdí el hilo ahorita que cambié pestaña dentro del google ok ya hablé mucho yo quieres decir algo empezar a hablar de Mucho Putense o decir sabes que yo creo que tú Zerus estás mal y Kirito no es de un SK y el mejor y se cae de todos es Dorothy el mejor anime del mundo es ok voy a lanzar una pregunta no 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 esto no es para no es para hacer polémica voy a lanzar una para hacer a la gente voy a lanzar una pregunta al aire y es si ustedes queridos podcast escuchas tienden un amigo o amiga que les dice quiero empezar a ver anime que le recomiendan como primer anime no saben absolutamente nada pero te dicen sabes que quiero empezar en este mundo del anime pero hay tantos hay un chingo que no sé qué ver si que le recomiendas como primer anime voy a responder yo primero y yo voy a decir que le recomendaría Sword Art Online Boku no pico no seas cochino no seas cochino por favor moderador Van Esmer que puso Boku no pico gente tan cochina gente tan cochina del mundo porque yo recomiendo Sword Art Online porque si bien Sword Art Online está escrito con las patas el primer Sword Art Online porque ya lo arreglaron en una nueva novela es un muy buen anime que hace lo necesario para que el espectador se quede así viendo viendo y no sé qué más tendrá sus artibajos a partir del capítulo 12 pero cumple con todo lo necesario para que alguien se empiece a llenar de esta fantasía que es el mundo del anime entonces por eso yo digo te recomiendo Sao ¿tú qué le recomendarías? ¿yo qué le recomendarías? pues y si dices Boku no pico te juro que ahora te voy a tu casa y te vendo unos chidorazos darme un besito carnal no, chidoris pues yo creo que dependiendo de qué quiera ver si nada fuera algo así para divertirse creo que One Punch Man es un anime super bueno para ver nada más o sea para divertirte un rato viendo un anime porque casi todo el mundo que lo ha visto le ha le ha gustado mucho mucha gente que no ve no ve anime pues lo vio y le encantó o si quiere algo un poquillo más serio pues puede ser Shingeki que también tiene su su el poder de traerlo a gente que no conoce el anime sí Shingeki Shingeki no sé lo dejaría como para el tercer anime si va por el por lo del misterio bueno es que Shingeki lo único que tiene de misterio es de dónde vienen los titanes lo demás es pura política mal hecha ojo ya me estoy quejando de Shingeki como ven van baneado que ya se va a acabar este domingo el anime ya se va a acabar este domingo el anime y el manga se acaba en los primeros días de abril entonces esperen un un podcast de Shingeki no Kyojin así es y va a haber spoilers entonces si quieren leer el manga este es el momento justamente de hecho no sé cómo no 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 lo han leído ya yo ya no me aguanté ya lo comencé a leer que bueno que bueno que bueno que bueno eso es bueno vamos a a ver tenemos a bueno ahora sí la serie con la que tenemos que ver porque ya dimos muchas vueltas y vamos a empezar a hablar de la serie que o sea a la que Mushoku Tensei Mushoku Tensei a ver mejor dilo tú porque yo ya yo ya hablé mucho sí después dime carnal dime cuando ah no ahorita te dejé hablar mucho porque entraron o sea aquí se llenó de gente en mi cuartito y mejor muté aquí el micrófono para no para que no escuchara nada por eso no comenté nada por unos minutillos ok pero sobre Mushoku Tensei pues la verdad de hecho no soy mucho de ver de Shingeki tampoco lo recomendé porque vi que tenía una buena animación y es algo muy incorrecto tiene una animación muy bonita no cae cochino tiene una buena animación tanto en en peleas y todo eso como en como en toda la magia que llega a tener y los personajes y y que más pues yo si lo para no ver y se cae seguido si lo vería de que como uno 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 esto ha pasado mucho con las series que hemos visto últimamente nada tendría mi crítica así como de eso de que están bueno pero ya es más de los japos que meten mucha gente así de que sus chistes pervertidos que pues algunos ya no están tan ya no están tan chidos o sea si me si me preocupo un poquito y si te puedo te puedo dar segunda en esto que me preocupa un poquito la la ligereza o lo cotidiano que son los chistes pervertidos y la cultura de la pedofilia ahora si lo tengo que decir sin sin este sin peros en la lengua cada vez se hace más evidente el problema de la cultura de la pedofilia en Japón y ahorita más que se está volviendo cada vez más vaya la redundancia el anime en occidente es un es algo que la neta deberíamos de ver con ojos más críticos aquí lo interesante es que espero que la mayoría de la gente que vea este tipo de anime y la gente que escuche este tipo de podcast sepa diferenciar entre una loli en el mundo real y una loli en el mundo 2D si así es hay gente que podría argumentar que si sientes sentimientos de atracción sexual por una loli 2D es lo mismo que por una loli en el 3D en el mundo real pero es diferente es diferente porque voy a dar un ejemplo de algo que yo viví cuando estaba haciendo mi servicio social para para la gente que que no lo sé que no es de aquí de de México cuando haces tu carrera universitaria no sé si sea así en otros países tienes que hacer tu servicio social en cierto tipo de organizaciones y yo la hice en el museo de historia mexicana en mi estado que es Nuevo León entonces pues yo estaba muy bien a mí me encanta la historia no tengo ningún problema pero iba todo tipo de gente tanto gente con discapacidades trataba de darles un rato lo más igualitario posible trataba de ser lo más inclusivo pero de vez en cuando llegaban cierto tipo de gente con otro tipo de culturas y no me estoy refiriendo a gente que sea japonesa sino gente de mi mismo país que hablaba del mismo idioma no ni siquiera blanca o sea tenían igual color mole como nosotros pero sus hijas tenían un vestido que no es para llevarlo con una niña entonces yo me quedé viendo que oye porque traes una niña a un lugar público porque si aunque en las instalaciones sean privadas es acceso público para toda la gente ¿por qué la traes con una minifalda y con un escote así a una niña? no tendría más de 8 años y yo lo vi aberrante es ahí cuando yo puedo decir ok son tiernas y son bonitas las lolis en el mundo 2D o sea si lo que tú quieras pero en el mundo 3D si es preocupante totalmente eso y pareciera que los japos parecen que no quieren no quieren hacer la diferencia posiblemente o sea tanto por la música o por el tema que estamos tocando en este momento o yo ya porque me di vuelo solo no nos van a monetizar el video igual no nos monetizas en los pinches videos los odio pero es preocupante todo lo que engloba ese tipo de cosas ese tipo de chistes está bien te lo paso por ejemplo en una sociedad medieval donde la mayoría de edad el concepto de mayoría de edad y el concepto de adultez es muy diferente a la sociedad postmoderna en la que nosotros vivimos pero ya darle este tipo de sexualidad abierta o erotización abierta porque sexualidad todos los niños nacen con un tipo de sexo definido o sea hombre o mujer la orientación sexual y los gustos son diferentes la erotización que se le da ya es preocupante en mi en mi opinión ceros arroba ceros y un bajo sk si me quieres mentar la madre y me quieres decir que no estoy bien los comentarios en instagram están ahí abiertos pero esto es lo que yo pienso esto es preocupante por parte de la cultura japonesa y si me gustará mucho el isekai me gustó mucho el anime pero es como que o sea neta tenías que poner ese chiste ahí si eso si digo me gustaría decir un poquito más de con más libertad pero pues ya meternos en spoilers y ok bueno no creo que no creo que haya problema comentarlo por podemos narrar el anime y ahorita dices esto o lo quieres decir de una vez si parece bien primero decimos la parte de spoilers y ahorita volvemos rápido de nuevo con con este tema porque pues si para tocarlo más libremente con lo que exactamente pasa en el anime exactamente bueno mmm el aviento si quieres si yo el aviento para reablar lo callito que es tu ahorita pues tenemos pues es misekai ya dijimos lo que es alguien que es transportar a un mundo de fantasía o no pues un mundo totalmente diferente porque el término viene de otro mundo que no es el tuyo así que que tenemos a un joven de aproximadamente unos 30 y algo de años ya casi llegan a los 40 y pues este hombre muere en un accidente de de bueno es atropellado más bien intentando salvar a una persona eso pues no se puede ver te lo dicen desde el capítulo que murió porque es atropellado y pues es transportado reencarna de repente aparece en otro lugar despierta y ve que 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 hay una señora y un señor ahí que no eran mayores que él en su vida pasada una señora pechugona y y pues ahí es cuando se da cuenta que que cuando intenta mover sus manos se da cuenta que no son sus manos normales son manitas de bebé y que ha reencarnado en en otro en otra vida yo no ahí todavía no se da cuenta que que es un mundo mágico se da cuenta incluso en capítulo uno lo ve pero pues conforme pasa el tiempo se da cuenta que en este mundo hay magia así que pues está en un un mundo como un mundo de videojuegos él era en su vida pasado un joven que pasaba su vida jugando y simular cuantos simuladores de citas MMO y otras cosas y pues como que nunca hizo nada con su vida y se arrepintió mucho de eso así que esta es como una segunda oportunidad para vivir y pues comienza aprendiendo magia al momento de que la descubre se interesa en eso y pues así va creciendo en este mundo de magia aprendiendo muchas cosas y sobre el mundo haciendo amigos y superando traumas diversos que viene cargando ya de su vida pasada aquí yo quiero hacer dos comentarios con respecto a la serie uno que interesante que las últimas series que hemos visto que es No Guns Live Daro Hedoro y esta de ¿cómo se llamaba? Mushoku Tensei Mushoku Tensei esos primeros 12 capítulos demuestran el o sea son son más una apuesta para que o uno o tengan una muy buena recepción y tengan una buena temporada o dos se vayan a leer la novela visual y solamente se encargan de mostrarte el mundo no hacen time skips o cortan cosas y se van directo a la acción o algo que sea un poquito más llamativo obviamente hay una especie de escenas que cortan y ponen ¿cómo se le llama eso? hacen un un corte no un montaje un montaje con escenas los hacen para cosas un poquito más triviales donde explican cosas simplemente con imágenes pero son cosas para un poquito más cotidianas como un viaje cosas cosas así igual en el anime en los cursos que pasan en el anime si pasan aproximadamente unos 12 años 12 años más o menos así que sí tiene varios de esos momentos pero igual no lo sientes mucho no de hecho el anime se siente con un avance muy orgánico o sea no es como había no me acuerdo cuál fue uno que vimos que había este time skip pero no te decían qué pedo con el time skip entonces tú tenías que verlo más o menos tú tenías que saber en qué tiempo dentro de la serie estabas en el futuro o en el pasado pero aquí te dicen implícitamente han pasado tantos años o ya es verano ok la última escena que vimos es invierno entonces es verano entonces ya casi se completa el año dentro de esto y así se va es muy bueno manejando sus tiempos con respecto a la animación me gusta mucho más la animación de la magia las peleas bueno también las peleas están muy bien animadas yo siempre he tenido un detalle con la magia la magia es algo muy delicado dentro de los niveles de poder y cómo lo cómo lo regulas pero digo está bien siempre sabe que lo hizo un mago y ahí se acabó tenemos ese recurso de que es magia de hecho te maneja aquí también te explican que los niveles de magia que hay de novato principiante intermedio superior avanzado nivel sagrado emperador dios sí y así así que sí hay niveles muy altos y desde el principio te dicen que hay poca gente que ya llega a nivel sagrado así que así vas viendo que hay mucho menos gente todavía que llega a los niveles más altos sí pero sí tiene ahí un poco su nivel de poder también en espadachines donde muestran que hay unos más bajos y que van aumentando así que hay diferentes estilos de espada y que manejan las espadas de forma diferente pues lógicamente por el estilo de pelea se parece más a un RPG de que los espadachines son clases y el mago también es una clase entonces pienso que debería haber un un clérigo algo acá medio tanque o algo híbrido me gustaría ver algo que utilice magia natural yo que a mí me puse a escuchar un podcast sobre Dungeons & Dragons no me no me dijeron que lo mencionara pero es el podcast de 20 natural y te explican qué onda con Dungeons & Dragons y sabemos que si alguna vez querido podcast escucha has jugado Dungeons & Dragons tiene que ver con clases razas y qué es lo que puedes hacer tú con tu creatividad entonces a mí me gustan los vagos naturales que son los druidas aquellos que tienen una conexión natural con el mundo con los ecosistemas entonces me gustaría ver algo un poquito más de magia natural no solamente fuego agua eso es igual magia natural pero quisiera ver algo como transformarse en perro transformarse en lobo perdón aunque hay chicas bestia y son lo mejor que puede haber como en el furro arriba los furros arriba bestars si tenemos varias diferentes razas algunas que son parecidas a los humanos como los los elfos así es elfos o gente con cabellos de colores que son razas también los hombres bestia los demonios y incluso los demonios hay diferentes ramas de demonios o sea tienen una una variedad amplia de de especies de hecho te muestran un mundo bastante bastante amplio con los dos capítulos que si te muy amplio hay mucho que hay mucho que ver analizar todavía no pero hay mucho que ver si si te dejan más o menos ya te plantan en el mundo en el que estás yo la neta y hablando de grandes rasgos del anime y sin decir spoiler yo pensaba que iba a ser una serie muy tranquila pero en el capítulo 8 boom me dieron este plot twist como que oh my god que pasó aquí cuando explota la cosa esa sacas ya 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 me acordé si de hecho también pues algo tenía que mover la historia en la parte de más adelante porque si se veía muy no te aburrías en ninguna parte ni nada pero iba la historia avanzando bien pero sin sin grandes problemas fuera de los de los cotidianos que ya tenían los personajes y si esto es algo que ya le cambió bastantillo le impulsó a muchas cosas hay un punto bueno que le quiero dar a la serie y retomando tantito el problema del de la cultura de la pedo inserta gatitos bonitos aquí filia que el protagonista tiene por alguna razón todavía recuerda su vida en en el overworld todavía recuerda todas sus vivencias y prácticamente tiene el raciocinio de una persona de 35 40 pero aunque dice esta chica está muy bonita que tiene como 6 años no tiene deseos sexuales por ella es como que ah si está bien bonita o cosas así pero no tiene deseos sexuales por ella que dice sabes que en el futuro tú eres waifu material eso se lo puedo dar al protagonista y esto quería hablar de este pedo imagínate ser bebé tú en este momento te vas al cuerpo de un bebé y te das cuenta que no puedes controlar tu ano wey y te andas cagando al chile yo si lloro eso si no no puedes controlar eso te meas y te cagas y a ver cuando tus papás se dan cuenta que andas todo cagado y miau literalmente pobre vato neta de hecho si pues vivir otra vez por parte estaría bien porque podrías estaría interesante volver a vivir tu vida con todos tus conocimientos que ya tienes ah si ya sería el hombre más sabio y más mamón que existe más sabio y mamón que existe en la primaria ya le llamaría el genio con mis amiguitos de la primaria no maestra este tipo típico este tipo de física neutoniana está totalmente obsoleta mejor utilicemos la física de Einstein le voy a decir yo como opera en realidad la gravedad hola perda así mero carnal para que la maestra me diga hey te pendejo bueno ahora sí no sé deberíamos hablar de los personajes bueno el personaje principal es un niño es un niño con la mente de hombre tiene nace de una familia que parece en primera instancia rural ya podemos hablar de los spoilers o todavía no todavía no podemos preguntarlos primero que es nuestro plotarro deus que sí nacen en una ciudad de hecho es rural totalmente no tiene nada de 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 así loco que están las afueras del del país o sea están en el país pero en las en la zona por así decirlo más lejos del centro una zona muy alejada sí pero su papá es es alguien con o sea tiene un trabajo que sí le da dinero dinero así que no viven mal es un aventurero de clase alta aparte sí de hecho de clase alta y y pues no mucho tenemos el padre y la madre que que ahí lo vemos como como ayudan nuestro prota crecer y y no crecer tanto porque hasta eso son más jóvenes que el que la mente del prota sí o sea será un niño pero tiene la mente de un vato de 40 y está muy raro porque en algún punto el niño les da sermones a los papás sí de hecho incluso para le iba a mencionar que le gustaría que fuera más infantil para para poder engañarlo porque parecía que que no tuviera un niño es que la neta ponte ponte los zapatos de alguien que tiene un hijo o sea no tú no tienes hijos pero intenta imaginémonos este futuro distópico en donde tanto tú como yo tenemos un hijo lo digo distópico como si fuera la peor catástrofe pero imaginas que que tú y yo tenemos un hijo imagínate que uno de los dos sea no solamente no llore no solamente parezca que puede controlar perfectamente su cuerpo cuando es un bebé tomeao sino que parece ser increíble más inteligente que tú y yo juntos qué perro miedo de dónde salió o sea yo sí me asusto tiene conceptos abstractos pensamientos abstractos que un niño no debería de tener a su edad por eso dice por eso todos le dicen y esto no es spoiler eres un niño raro pero no en el mal sentido lo menciona porque pues no en tus meses de niño no lloró ni nada y pues si era extraño digo para ser un niño pequeño que esperarías que todo el tiempo necesite de ti y y así pues es una actitud demasiado inesperada y también tenemos ah pues tiene una pues como dije son de de dinero así que tienen una sirvienta sirvienta sí iba a ser mayordama pero sí sirvienta una maid suena más bonito una maid y pues ellos son los que están en la casa básicamente los tres ya con el tiempo el chico va saliendo de su casa también llega una maestra que le enseña magia y así pues va conociendo más tiene una amiguita después de un tiempo también y a veces están deteriorando personajes que que van que van pues teniendo un protagonismo en en esos primeros capítulos para ayudar a la magia del 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 plota y pues darle un amiguito no 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 creo que este se puede ir sin spoiler si antes de pasar la parte con spoilers me estaba acordando cuando me recomendaron eh The Shield Hero o Tate no Yusha perdón o una amiga no voy a decir su nombre pero voy a decir este es su tu apodo Wikeila que me estuvo presión y presión de que yo viera Tate no Yusha o sea de que no tienes que ver Tate no Yusha y yo en el pastel es un perro isekai guácala de pollo y de que tienes que ver Tate no Yusha y de que en el pastel es un isekai guácala de pollo por dos y así estuvimos como por dos tres semanas donde decía tienes que ver este Tate no Yusha y yo de que que parte de isekai no entendiste o sea isekai y yo no nos llevamos bien si pero ya vi después Tate no Yusha y me gustó no puedo decir que me encantó y es mi mejor anime es el mejor anime que he visto no pero es un anime muy bueno y me gustó y ahorita volví a ver o sea ya vi Mushoku Tensei y ya estaba que nada un pinche isekai y otras pendejadas y lo mismo o sea y lo que empecé a ver es como que ah bueno ok se muere el reinicio es como oh tiene tiene algo pues no sé si nuevo pero tiene como que un detallito que lo hace único no he visto todos los isekai para decir que lo hace único sobre los otros pero al menos es algo muy que en una trama interesante orgánica no parece tan forzado no parece forzado tiene esos clichés con los personajes pero cualquiera tiene un cliché personaje la típica sundere castrosa o sea x y digo ok tal vez el isekai no está tan mal y va a venir ahorita un amigo en común nuestro y me va a hacer que me muerda la lengua pero tal vez el isekai no está tan mal el problema son las ideas recicladas y justamente justamente hubo alguien que nos comentó en una publicación de las noticias del instagram de se to kai por cierto síguenos en nuestras redes sociales arroba se to kai tv tanto en instagram como facebook como en spotify o en que más o en twitch aquí estamos en twitch por cierto estamos estamos transmitiendo en este momento en twitch twitch.tv slash se to kai tv nos puedes encontrar todos los miércoles de waifus miércoles de podcast a partir de las 7 de la tarde hora méxico bueno ya pasando sobre esto de lo que alguien nos comentó es como que oye este personaje de una serie que va a salir se parece a otro personaje y yo de que ah pues podría ser que tal vez este person este todos los mangakas mangakas tienen una tienen acceso a una como lo había dicho podríamos decir que todos los mangakas se encuentran en un estado mental superior donde la creatividad y las ideas son tomadas por estos autores que realzan los sueños de fantasía de toda la gente o simplemente son unos copiones que se quedaron sin sin perra creatividad y copian los diseños y copian las tramas y ven tienes tu punto perro anime aburrido y pero que vende y eso lo sabemos de los japos porque ellos no se dedican a crear cosas nuevas la mayoría de ellos ojo la mayoría de ellos si no se dedican a copiar lo que ya hay lo que ya es exitoso y tal vez por eso me molesta tanto el isekai que sea tan popular que sea tan trillado que sea la misma perra historia pero lees que si es un prota OP es un prota medianamente OP pero muy pervertido ah quítale lo pervertido y ponle princeso le pones princeso quítale o sea es lo mismo enfrentarte contra el rey demonio pero esto es interesante no sabemos exactamente quién es el malo y ahorita que lleguemos a la parte de spoilers parece que el bueno es el malo o qué tienes tú que decir me tienes yo creo que sí me vas a decir quieres empezar una discusión estoy dispuesto a discutir no sé no sé si el bueno es el malo pero pero bueno quién sabe llegando a ratos ya habrá que ver cómo qué va pasando porque también ahorita están ya son los spoilers bueno gente si ya llegó a este punto del podcast comenzarán comenzaremos con la parte de spoilers así que si no ha visto Mushoku Tensei vaya a verlo son 11 capítulos para que lo lo revise y después puede venir a terminar de escuchar el podcast ahora sí carnal lo puedo decir con más tranquilidad que al final bueno esto ya es para la gente que se quedó pues ya sabe de spoilers que pues al final digo él es el culpable de que pase el gran desastre en el en el en prota sí no algo influyó que activó que la bolita esa se se activara y explotara y transportara al otro mundo no recuerda que no el capítulo creo que 7 o 8 si no es sí creo que es el 8 el prota ¿cómo se llamaba? es Rudy Rudy le decían Rudy sí bueno Rudy se lleva a la princesa Cagona se llamaba Eris la princesa Eris y la otra tiene un nombre bien raro o sea la chica gato se las lleva a un campo abierto para hacer su graduación y hacer el hechizo de grado nivel de nivel sagrado perdón pero justamente da que cuando él empieza a canalizar el hechizo con el báculo que le regalaron explota está a punto de explotar esta acumulación de maná y después llega el ángel y quiere matar al chico a lo que la chica gato lo defiende es como que eh güey que pedo este bato no va a poder hacer más que por eso te digo porque o sea ese tipo o sintió algo en el tipo porque los tres eligió a nuestra puerta no eligió a la princesa ni eligió a la chica gato lo eligió a él por algo eligió a él por algo porque él tiene más maná que ellas dos y estaba casteando un hechizo o sea el bato no se decidió a pensar dijo ok él tiene más maná que ellas dos juntas él es el único que está casteando un hechizo y tenemos una gran acumulación a maná al lugar donde él está apuntando yo pienso que es una conjetura sencilla donde el bato simplemente se equivocó porque estamos hablando de una teleportación hablando otra vez de en términos de Dungeons & Dragons una teleportación es un hechizo en nivel 8 dependiendo de qué versión estés jugando es un hechizo muy alto creo que magia en nivel sagrado estaría en nivel 6 en magia en nivel 8 es abismalmente diferente yo digo que ese fue un como si un malentendido por parte del ángel y que todo eso tiene que ver con algún malo no sé exactamente quién pero lo interesante y lo que yo digo que el bueno es el malo es cuando Dead End el vato de cabello verde dice que el el héroe Laplace les dio lanzas malditas y convirtió a todo su pueblo en bestias de la violencia o sea mataron a todos entonces él aprovechó eso y los mató a todos de regreso y él se coronó como el máximo héroe de la guerra de Laplace así es entonces el héroe dragón no sé qué que todos alaban que está en el castillo flotante no es realmente un héroe no es un héroe es un vato que fabricó el conflicto para hacerse un héroe a los ojos de todos esos son los fieles de la vida real también parece como comienzan todas nuestras historias de los libros que estudiamos algún mentiroso que se llevó el crédito por algo que causó él mismo claro digo igual pasa para la gente de México investigue cuáles eran los planes de Benito Juárez el vato era un traidor en potencia su único pedo es que se murió le dio un infarto y se murió si no hubiera sido peor que traidor que Santana y el que me quiere decir lo contrario que me pase su ubicación por Instagram y nos armamos los madrazos como era el violento no ahorita unos republi vergasos republi vergasos republi vergasos eh a ver que otros spoilers podemos comentar que te haya sido interesante a ver pues que más vemos que bueno si me dejó enganchadito parece que se perdió la la sirvienta ah si yo no supe exactamente como pasó eso de la nada ah si se me perdió tu esposa si se me perdió mi esposa la sirvienta y una hija la chica de pelo verde la chica de pelo verde la de pelo verde pero una hija también porque ella se quedó con la hija de pelo güero se llama Nor una cosa así ¿qué pedo pasó ahí? supongo que esa explosión de algún bueno ya ves que estaban en una zona como que destruida si tal vez esa explosión o tal vez ocurrieron otras simultáneamente o la misma llegó a un alcance impresionante que atrapó a más gente de la que yo tengo una teoría porque la explosión yo otra vez hablando de términos de magia está como a dos o sea donde fue estaba cerca del reino de donde es la princesa Eris y el reino de la princesa Eris está como a uno o dos días de viaje a caballo sin descaso entonces está muy lejos siguiendo esta el más o menos el rango de la magia y haciendo una pequeña conjetura quiero pensar que la explosión no es lo suficientemente poderosa para cubrir tanto porque si no también hubiera cubierto todo el reino y hubiera desaparecido a toda la gente del reino yo pienso que como el señor el papá de este ¿cómo se llamaba? perdón Rudy sí como el papá de Rudy Paul Paul perdón ah sí Paul no sé por qué dices Raúl Raúl este este Paul ya ves que él se iba a misiones a cazar monstruos sí se me hace tengo la teoría de que en una misión en la que se fue a cazar monstruos la aldea también fue atacada por monstruos y las niñas o sea Silfi Silfiet Silfet la mamá la maid y la hija de pelo rojo se fueron y por azares del destino se quedó la hija de pelo güero o sea ponle tú que se habría quedado guardada en un lugar seguro o una cosa así eso es lo que yo creo pero eso ya es una teoría es una hipótesis sí sí habrá que ver porque si nos dejaron nada más dicen que se perdieron y no nos dan más información lo bueno es que tenemos segunda temporada confirmada esta vez sí la voy a ver sí de hecho tiene su temporada para junio creo que está en la otra mitad de la temporada sí me la ando viendo hablando de ver segundas temporadas ya toca ver la segunda temporada de R0 no sé si vayamos a hacer capítulo de R0 pero igual me la voy a ver igual sí podríamos y pues bueno ahora sí vamos a empezar con estos chistecitos cochinos los chistecitos cochinos neta el único pero que le pondría a este anime de que si se sienten un poquillo pues como que no no es tan chido los chistecitos todo eso tiene que ver con la cultura de la que hablé hace rato ¿verdad? sí y también pues no sé no sé creo que tienen muy normalizados el acosar gente fíjate que digo pues sabemos que Japón es un país machista así que sumamente machista que sí se sí se le dan estos si hay un porqué más bien de porque hagan tantos chistes así sí a ver di exactamente cuál es tu problema con los chistes y di puntualmente cuáles son las escenas que no te gustaron bueno pues de las escenas hay una la que sí me dio una que sí me dio risa fue la de la del baño no le pongo ningún pero fue la del baño porque él sí pensaba que era un vato y pues nada decía pues tiene pena de que de que pues somos hombres desnudos pues no hay pedo cuando le baja los chones ve que no hay no hay una lombrecita hay otra cosa ahí y ahí sí me dio pues porque le hizo como con inocencia de de pues sí de no saber que con ignorancia de no saber que que se le amorra sí igual que bueno que no mostraron nada sí los que sí se me hicieron un poquillo más más bueno también porque pensaba que la la loli y maga era menor de edad porque pues se veía más joven no pensé que tuviera 40 años pero pues igual la ponen como loli claro lo mismo pasa con las loli vampiro que la la acosaba ahí en en para verle las panties y robarle las la ropa interior ajá y ah otra cosa ya con la con la prima porque si es su prima no la la princesa del reino es su prima de sangre y ya los quieren casar o sea aparte de la normalización de la cultura de la pedofilia en Japón están normalizando el incesto o sea ahí lo podría un poquito no poner tan fuerte porque pues como es época medieval mágica en esos tiempos todavía era normal que se casaran entre familia eso eso si te lo paso o sea lo medieval neta eran unos pinces cochinos y podemos ver Felipe sexto de España el vato era víctima de incesto tras incesto tras incesto tras incesto perdón que terminó chueco el vato terminó chueco si no busquen la historia Fernando séptimo de España tuvieron que quedar así para darse cuenta que no es bueno de hecho que no no sale nada de esa sangre pura se mueren entre ellos ya sé pues si con la prima que todas sus escenas así medias medias cachonas cuando si cuando pues él es un señor de 40 años porque ya pasaron 5 años de esta nueva vida o sea pues si es un señor aunque tengo el cuerpo de un niño aquí viene el pedo haciendo algo ilegal que no de manera legítima o sea como te lo digo si él ve pequeños a sus padres biológicos que tienen como 30 y tantos porque él tiene 40 pero que tienen 20 y tantos perdón porque él tiene 40 ve mucho más joven prácticamente como hasta una hija a la prima a la maga waifu roxy y a sylf que es la waifu por excelencia el problema es que por ejemplo a sylf fue un accidente uno y después la ve con ternura sí después la ve como pues si en el futuro tal vez podríamos llegar a hacer algo pero ahorita es una niña a la maga la ve como un pues no o sea si la ve como que ok le robo la panza la panza x pero no hay un intento de de acoso por ejemplo si hay escenas explícitas donde el nuevo alumno del de la vallita si va y le toca a los niño cochino eso si se me hizo muy de mal gusto que onda que dejas que el morrito cochino tan tocando la a esta sí y después tenemos ahora sí el problema cuando el de manera deliberada con una mente de señor si le quiere dar como lo puedo decir sin que suene feo si le quiere mostrar su bastón mágico a su prima de 10 años tenía 11 no 12 años porque es cuando él cumplía 10 y su prima acaba de cumplir 12 ok 12 años o sea ni si ok en el mundo en el que Rudeus vive la mayoría de edades a los 15 ni siquiera llega la mayoría de edad así es en ese mundo tú tienes mentalmente 40 obviamente no iba a pasar nada la chica lo golpea por eso un viejillo rabo verde pero de rabo verde se lleva o sea triple rabo verde no sé no hay nada que pueda salvar esa escena no para nada está mal totalmente está mal totalmente y conforme lo de la chica y los sentimientos y todo y el y el acoso estaba escuchando en un podcast sobre se llama la cultura asiática y los huevos y hay una chica es un podcast hecho por dos chicas que una de ellas dice ok mucho de lo que se ve en los primero hablaron de los doramas y después hablaron de los animes que tanto el dorama como el anime en sus relaciones sociales es una idealización de lo que creen que deberían de ser o lo que les gustaría que fueran las relaciones sociales en el mundo real o sea el autor que hace un manga de romance donde la chica es proactiva no es porque eso pase en Japón no es porque eso esté socialmente aceptado es porque el autor idealiza la proactividad de una mujer ante la relación si me estoy dando a entender lo que quiero decir a grandes rasgos es que este tipo de relaciones en donde se legalicen a las de 15 o cosas así algunas pueden estar influenciadas por el mundo medieval en el que se crea pero otras de ellas también pueden ser concepciones idealizadas que el autor o que la misma cultura colectiva de Japón tiene sobre las relaciones la sundere la dandere la kudere todos esos son estereotipos que no son reales que en algún punto tienen algo de real pero se se idealiza y se exagera para la ficción así es pero también ojo ojo esto es otro pedo Japón también tiene un problema pero un pedote con la cultura del incesto pedote así de grande como la cultura de la pedofilia igualito y más grande quizá con el incesto por eso hay tanto anime y manga y manga hentai y anime hentai donde es normalizado donde hay relaciones incestuosas porque es una idealización pero de algún lugar tiene que salir esa idea y de donde sale la idea pues de alguna interpretación de la realidad y es por eso lo que les decía en el podcast de la distopía hay que cuestionarnos lo que vemos ahí ok está muy bueno este anime si tiene un mundo muy interesante muy rico pero la neta yo no apruebo este tipo de cosas me gustó ese anime pero esto no lo mismo que decía Selk al principio si que tiene sus contras aún para pues tener sus pros animes que no tenga contras una cultura totalmente allá que no en nuestro país igual por ejemplo hablando así tantillo en la todos estos animes donde los papás o sea donde los protagonistas son niños japón se está quedando sin niños de hecho japón tiene el índice de natalidad más bajo y de mortalidad más alto y de índice de adultos mayores por niños del mundo si con nuestro país no hemos podido chale banda pues acá en ¿cómo se llama? en Latinoamérica más bien en los países pobres tenemos todos los hijos que ellos no han tenido sí pero eso ya ok no voy a hablar de capitalismo pero ok si los latinos son contrastados con muy bajos sueldos casi como esclavos para empresas transnacionales de otros países ¿qué es lo que necesitas? mucha gente que cobre barato ¿y dónde sale esa gente? obviamente de las señoras ¿sí? o de las señoritas o aún peor de las niñas entonces si el mercado te lo pide dáselo y ese es mi problema y no me voy a poner a hablar ahorita sobre el capitalismo si quieren oír mis quejas sobre el capitalismo vayan a mi instagram arroba cerus y un bajo sk pero quiero decir el comentario que decía ahorita Joti Joti Cha que es si con nuestro país no hemos podido chale banda la neta arreglar un problema social de este índole tanto la cultura del incesto la cultura de la pedofilia o simplemente la cultura lo que está podrido dentro de nuestra sociedad es un acto muy difícil el échale ganas no va a servir para nada entonces hay que empezar de poquito en poquito y empezar a preguntarnos qué es lo que podría ayudarnos a nosotros y se me hace súper interesante que este tipo de temas salgan en un podcast de anime sobre un isekai porque como se los dije en el podcast de la distopía y creo que lo dije hace ratito hay que cuestionarnos nuestra realidad ok en base a las obras de ficción que nos contamos queremos llegar a un mundo Mad Max no pues cuida el agua queremos llegar a este tipo de barbaries con la cultura de la pedofilia y con telecista ¿sabes qué? reporta lo que veas así dile a tu compa eh güey las lolis ok las lolis 2D perfecto toma tu toma tu figurita de una lolis 2D megumin todo lo que quieras pero ya que estés bendigando por decir legalicen las 17 carnal cáetelo cico por favor así viejo cochino viejo cochino dile viejo cochino utiliza el poder normalizador búrlate de él búrlate de él después el solito va a entrar en razón cuando te burles de él ya aprendí ya aprendí carnal ah llevamos como una hora quince por mi parte creo que que es todo de del anime ya mostramos lo bueno y pues lo malo que que tiene no sé si quieres agregar algo más o tocado otro tema ah si algo que me gustó fue te acuerdas de la escena cuando cuando estaba en el bosque ahí en el en la ciudad de los demonios en la ciudad de los burros porque en realidad son burros donde tiene una misión de ir a investigar un monstruo que ha estado causando problemas y estaba el grupo de los de los cerdos y después está el grupo de los chiquillos de los niños y también es el grupo del prota y de la princesa y del vato este si el prota juraba y prejuraba que debía de hacer que le hicieran un poquito de daño a los a los chicos que iban a salvar para que si pareciera que los fuera a salvar pero el plan le sale mal si en lo personal y siempre no sé si yo lo había mencionado aquí en algún podcast anterior pero me gusta que un autor no se dé no se toque el corazón a la hora de matar personajes está bien era un personaje que era situacional ambiental casi no servía absolutamente de nada el chico que se murió a excepción por la parte que nos dio cuenta de que la muerte es igual de cruel como en el overworld como salió despedazado este niño pájaro volando y pum eso fue un choque de realidad para el protagonista que tanto en las vidas en el overworld y en las vidas aquí si tienen un precio a pagar así es si esto le da su golpecito de realidad porque pues quería hacerse el héroe cool que llegaba en el último momento como en un anime pero pues no le salió porque hasta ahorita hasta ese momento todo le había salido bien entre comillas porque cuando entró al continente oscuro el continente oscuro perdón ya estoy es hunter es hunter cuando entró al continente demoníaco tiene una visión de dios y por cierto no hemos hablado de ese dios me encantó dios se me hizo tiene la misma voz de toby no no estoy seguro se me hace que sí se me hace que tiene la voz de toby en idioma original pero el vato tiene una visión de dios y le dice haz esto o sea hasta eso tuvo ayuda de dios el vato está OP tiene un chingo de maná es amigo de la princesa y del rey de no sé qué chingados pero su primer golpe de realidad cuando en realidad él la caga y tiene una consecuencia tangible que no se puede arreglar ni con magia es cuando se muere este chico el chico pájaro eso le agrega crudeza y realidad a la obra me gustó mucho la muerte de ese personaje no puedo empatizar con él porque no lo conocía pero sé para qué sirvió sí como plazo funciona y también el dios que nos muestran de hecho eso da pie a muchas cosas porque él se llama a su mismo el dios de los humanos y llega a mencionar al dios de los demonios o sea como que diciendo que hay varios dioses en este universo otra vez trayendo a Dungeons and Dragons a la mesa existen muchos dioses lo que llega a pensar es que tal vez cada dios tiene su universo y pues algún dios de otro universo se trajo algún humano del universo humano y lo metió a este mundo y así sale un multiverso de cada dios que tiene sus que ha creado su lugar ok hablando de de un poquito de teología RPG supongamos que dentro de un universo podcast cucha bueno mi querido podcast cucha si usted conoce los diagramas de Ben imagínese un diagrama de Ben un cuadrado un rectángulo perdón y ese es nuestro universo entonces dentro de ese universo tenemos un círculo gigante que es el overworld o sea el lugar donde viven la gran mayoría de las especies y otros circulitos un poquito más pequeños son como no sé la tierra de los demonios y la tierra no sé qué más todos operan dentro de las mismas dimensiones o dentro del mismo overworld pero lo que los caracteriza es la raza y la deidad dependiendo de cómo lo maneje el autor o el Dungeon Master puede que todas las razas estén dentro de un mundo y todos los dioses operan dentro de este mismo mundo pero son diferentes o tal vez las razas y los dioses están separados por dimensiones y cuando estas dimensiones chocan y se unen se crean este tipo de cosas como lo que pasó en el capítulo 8 de Mushoku Tensei al fin lo dije al fin lo dije bien después de una hora veinte de podcast entonces inclusive puede nacer o podría haber más adelante me atrevo a decir que podría haber una no una una rivalidad perdón entre los dioses eso sí o pues más cosillas tal vez uno que le dé más ventajas a algunas cosas que no sé pueden meter realmente una gran variedad de cosillas de inclusive conectar tal vez llevarse demonios al mundo humano que no creo que metan ya más cosas del mundo humano creo que se van a concentrar más en el mundo acá que tenemos ahorita mágico o tal vez llevar algo porque por ejemplo se me ocurrió bueno antes de que nacieron los hermanitos pensé que tal vez algunos de los hermanitos también podría venir del mundo humano ah ya también empecé lo mismo cuando los vi por primera vez es como que oye si ellos también ellas también son doni sekai bueno imagínate Tania de la saga de Tania de Evil de Jojo Senki es un vato que reencarnó a una chica sí aquí el protagonista de Mushoku Tensei es un vato que reencarnó a un vato pero aquí también podría pasar de que alguna de sus hermanas sea un vato demente también podría podría pero ya vimos que bueno a lo menos con lo que ya vimos pues ya vimos que son verdes normales lloran y pues son bebés sanos de su mundo no pasó eso sería interesante saber qué cantidad de bebés esto siempre me ha interesado qué cantidad de personas de las que están en cierto mundo de fantasía son isekaide y qué cantidad no son pone tú que el 1% pero el 1% de 7 millones son chingo son varios así es sí sí o sea y bueno ¿algo más que quieres agregar antes de nuestra conclusión? nada más amigos creo que sería todo ok conclusión vean conclusión la del isekai está muy bueno cuestionense el mundo real a partir de sus a partir de las obras de ficción que vemos recuerden que muchas de las cosas que vemos en el anime son idealizaciones de los autores por parte de la cultura colectiva de Japón y ni modo díganle no a las lolis 3D eso es todo por mi parte así es por mi parte amigos pues la verdad sí está está bueno este anime no sé mucho de isekai pero pues este me agradó y la animación también si es lo que esperaba diría que es de los animes con animación bonita de esta temporada y y pues no normalicen los chistes cochinos de Japón ya sé se pasaron vergo y sería todo por mi parte mis guapos podcast escucha y guapas bueno ahora vamos con la parte del quiero hacer una propuesta ahorita que que estamos con de matrimonio como eres cochino como eres cochino de veras quisiera ver si si alguno de nuestros de nuestros podcast escuchas es un dibujante es que no no hemos mostrado nuestra cara para pedir un fanart hay que mostrarnos nuestra cara eso sí pero no no se preocupen no nos hagan fanart no sean cochinos las payoshis carnal las payoshis eh mira recibimos un comentario en facebook que querían que habláramos sobre Boku no Hero Academia un saludo a nuestro espectador jose pero hablar de Boku no Hero Academia siendo que normalmente hablamos de las primeras temporadas se me hace un poquito injusto porque Boku no Hero ya tiene una larga trayectoria entonces tengo esta propuesta que tal si hablamos del shonen del género shonen y sus ejemplos y de entre ellos tocar Boku no Hero Academia Yoyutsu Kaisen Naruto o sea ya hablamos en sí del género ¿qué capítulo es el siguiente? el 14 el 14 me agrada creo que me agrada tu idea ¿te agrada la idea? o sea sí hay que probar este tipo de cosas porque por ejemplo creo que en el podcast del amor tóxico cuando vimos Yesterday de Wotate hubo gente nueva pero no entendía exactamente que era el shoujo que es la sundere que era la dandere entonces pues habría que y ahorita que se presentó esta oportunidad dije oye y si hacemos un capítulo solamente del shonen para que alguien que no sepa que es shonen lo pueda ver lo pueda escuchar perdón y decir ah ok ya sé que es el shonen tengo ejemplos de shonen buenos tengo ejemplos de shonen malos o de que es lo que tiene que tener un shonen y decir sabes que pues a mi me podría gustar y quiero ver tal y tal y tal y tal ejemplo que mencionemos si Mara me gusta y después de bueno ahorita que el que ya lo dijiste tomar el siguiente capítulo para hablar de los shonen en general y el que le sigue y ahora si cerrar o sea con Jujutsu ya que acabo ok entonces el capítulo 14 era como el shonen y el capítulo 15 queda como Jujutsu Kaisen segunda parte así es ok me gusta me gusta me gusta me gusta está bien para que también ambos este que sigue pues vamos a recordar shonen que hemos visto tanto buenos como malos y y pues ya terminar viendo si Jujutsu termina siendo un buen shonen o un mal shonen o un mal shonen 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 bueno esto ha sido todo por hoy damas y caballeros waifus hijos bandos ah mira esto me lo acabo de inventar espero que hayan disfrutado del podcast este el podcast número 13 mucho kutensei isekai así es gente espero que os hayan pasado bonito esta hora y cachito y que nos vuelvan a ver el siguiente miércoles ya saben todos los miércoles a las 7 de la noche en se toca y tv en twitch en twitch y pues nos tienen como y de el nombre se toca y tv tanto en instagram facebook spotify y youtube para que nos vayan a drama en todos lados recuerden que andamos publicando noticias de en las redes sociales que son más que nada facebook e instagram noticias sobre anime y de vez en cuando bueno andamos comentando andamos respondiendo todos los comentarios que nos estén haciendo entonces siéntanse libre de comentar siéntanse libre de decirnos que es lo que piensan en las redes sociales son arroba ceros guión bajo sk en instagram y twitch y arroba selket s e l k e t guión bajo ra en twitch e instagram ah por cierto ceros es con doble e la primera e o sea c e eros bueno vayan a decirnos que empezaron del podcast que les ha gustado si quieren que hablemos sobre algún tema en especial o si no pues pues podemos hablar de cosas diferentes siempre estamos en cuenta para que si tienen alguna recomendación alguna sugerencia ahí nos pueden hablar o si nos quieren dar la madre también ahí estamos claro claro y ya esto sería todo muchísimas gracias a todos así está amigos nos vemos el siguiente miércoles cuídense mucho y chau 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 Gracias por ver el video.